El amor no pasaba, se verá de los dos Que no había más palabras, solo confusión No olvidé, le pide fortuna de haber cometido un pato de un Que se denomina el tiempo cuando es cojo Que nos encontrábamos con tu imaginación Y se pide contar las palabras que a mí me sabía No olvidé, le pide contar las palabras que a mí me sabía Y me dijeron que me siento en un río Yo no fui sola para que yo estuve conmigo No, 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 no. No olvidé, le pide contar las palabras que a mí me sabía Siempre Siempre ¿Qué pasa? Cuando te quiero, solo te sigo Cuando te sorprende que no te metí No te preguntas, me voy Porque cuando te quiero, solo te sigo Cuando te quiero, solo te sigo Cuando te voy, solo te sigo Monitación de hermosa, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no quiero jugar más Gracias por ver el video